¡Invitadaso de lujo! Pero no nada más de invitado, lo tenemos trabajando también. ¡Compañeraso de lujo! Exacto, lo tenemos trabajando, pero tenerte aquí y no aprovechar para platicar sería una vergüenza. Y ahorita, antes de entrar al aire, estábamos platicando que eres un hombre de familia, que eres un hombre que siempre está pendiente de sus hijas y ahora su nieta. Cuéntame cómo te ha cambiado... Bueno, será yo la abuela que no le gusta. ¿Cómo te ha cambiado la vida ser abuelo? Fíjate que cuando me dan la noticia Valentina y Pablo... Valentina, mi hija, que tengo una argentina, tiene 32 años. Me dan la noticia, papá, quiero hablar contigo, tenemos una noticia que darte. Y digo, caray, ¿de qué se trata? Me dice, estamos esperando tu nieta. Muy llorón, como buen actor. Y me emocionó muchísimo. Y luego cuando la conocí, ahí estoy justo en mi imagen mía. ¡Ay, Ponsina! Sí, bailando ahí con la buena Alfonsina. Sí fue una emoción muy grande. Sí, sí, el sentimiento... O sea, de repente me cayó el 20 y digo, ah, caray, estoy cargando a la hija de mi hija. ¡Guau! Entonces sí es algo que lo trasciende a uno, de verdad. Juan, me considero muy parecido a ti, somos muy familiares, le damos un gran valor a la familia. ¿Cómo haces a hoy día, porque sigues vigente con tu trabajo, con tu carrera, hacer ese balance entre familia, trabajo? Fíjate que yo creo que hay tiempo para todo. El que te dice, hijo, no tengo tiempo para ir a ver, no tengo tiempo para responderte, eso no es verdad. Creo que hay tiempo para la familia, hay tiempo para el amor, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para absolutamente todo. El tema es amar profundamente lo que haces y amar profundamente por quien lo haces. Entonces creo que son dos... Un equilibrio. Es buscar un equilibrio. A mí no me gusta mucho la palabra equilibrio, creo que el equilibrio es cuando la gente cuando está muerta nada más. Pero sí una armonía, me encanta la armonía, me encanta armonizar todo lo que tiene que ver con las cosas que uno ama profundamente. Gracias por ver el video.